Saludos compañeros de la sintonía de TaneTane.com y Caína TV. A esta hora me encuentro con la joven Cristina Morales, ella es técnico superior en artes escénicas, menciona actuación y maquillaje, cursos de maquillaje profesional y artístico. Coméntenos de qué trata este curso. Un cordial saludo, lo que yo me dedico más bien es maquillaje profesional, es lo básico, lo avanzado y lo profesional es aprender lo que es el glamour del maquillaje, las técnicas, las maniobras, todo lo sencillo, lo glamuroso y lo más profundo. Entre ellos me encontramos con maquillaje de estilos glamurosos, clásicos, modernos y me voy enfocando de la edad media hasta la actual. Este maquillaje, pinta carita, artístico y un poco más allá de lo que se llama maquillaje profundo, bueno, es lo que me dedico, es la figura, la maniobra, como nosotros podemos visualizar un personaje de lo joven a transformarlo a un anciano. Este curso está dirigido a todo en general, pero niños de 12 en edad, adelante los que sepan ya manejar la maniobra de mover el pincel, la estructura de los pinceles, maniobras de dibujo, diseño, toda esa clase y sobre todo la imaginación, que es lo muy importante. Bueno, los invito para que vengan a aprender nuevas técnicas, para que se formen no solo para ejercer esta carrera, sino simplemente para tenerlo día a día, inculcarse un poco más de los detalles tecnológicos que tengo y que puedo implementar e inculcarlos a ustedes. Bueno, señores, no queda más que invitarlos a que se inscriban en el Instituto Radiofónico Fe y Alegría en calle Petión, frente a Tucancito, en calle Petión número 51, estamos aquí pues esperando a ustedes para que se inscriban.